Cuénteme más de usted, de su vida en Europa, debe ser bellísimo vivir allá con tanta cultura, tanto arte, tantos tours por la ciudad. Viera que a mí me encantaba irme a turistear a los teatros, a los museos. La verdad extraño mucho eso, doña Tere. Ah, gata, pero usted aquí también puede disfrutar de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestros hoteles en San José. Podría aprovechar. Pero, doña Tere, ¿a dónde? ¿No ve que yo todavía ando desubicada aquí? Mijita, usted ya conoce la página vamosaturistear.com. Sí. Bueno, ahí tiene toda la información. Ay, a ver. Cuando se decida, me dice y yo la acompaño, feliz. ¿Acompañar a dónde? ¿Se grita? ¿Yo puedo ir? Ah, bueno, a uno de esos tours por San José que los llevan a uno a diferentes museos y edificios históricos, a esos lugares donde usted se aburre. Pero, bueno, ya estoy descansadita, ¿yo les puedo ayudar con algo aquí? No, 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 mi hijita, mire, Agatha y yo tenemos todo bajo control, así que vaya y descanse. Vaya y descanse, linda. Bueno. Cuénteme una cosa, usted se pasaba un fin de semana en un museo, por ejemplo. Completo, doña Tere, que mire las bellezas que hay ahí. Costa Rica te ofrece las mejores experiencias, así que vamos a turistear. Ay, doña Tere, qué linda queda veo. Muchas gracias. Bueno, uno tiene que verse lo mejor posible cuando va a ir a conocer el Centro Histórico de San José, el Teatro Nacional y va a ir a disfrutar de la gastronomía de San José. Claro. Doña Tere, venga, vea lo que me encontré para irnos a turistear. Ah, sí, claro, mi hijita. Vea, este es el itinerario propuesto. Me parece muy bien. Bueno, mi hijita, vamos. 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 ¡Gracias!